¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 millones en premios Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza con juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota Tenemos el número 7 En la tercera balota Tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 4 2784 Es el número ganador Del sorteo de hoy 2 de diciembre El año 2021 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Manatí En el departamento Del Atlántico Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a las 2 y 30 De la tarde La caribeña Quien la gana Es quien la goza Feliz noche T麽 Música Gracias.